En respecto a esta situación, bueno, voy a ser muy expuesto con la información que tengo, ya que se ha tomado toda la diligencia en sede de Fiscalía, la investigación está a cargo del doctor Fabio Zabaleta, en el día de ayer ha tomado una denuncia, se está investigando una causa por posible abuso sexual agravado, así que bueno, finalizando con la denuncia que se recepcionó en tribunales, sale la captura y detención, la orden de detención del juzgado de garantías que está en turno de una persona mayor de edad, la cual nosotros hemos puesto a disposición de la justicia alrededor de las 23.30 horas de la noche, lo hemos encontrado en calle Mitre y Pedro Castillo, en la vía pública, y bueno, hemos hecho todas las diligencias de rigor y lo hemos puesto a disposición de la justicia. En base a esto, lo que se hizo fue la correcta identificación, el informe médico correspondiente y lo hemos alojado momentáneamente en la sede de Alcaidía Policial. ¿Se pudo establecer si el abuso es contra una menor, si sería alguna persona allegada a él? Lo único que tenemos nosotros en el oficio es que habría sido, o se está investigando en la persona de una menor. No sé los pormenores, no sé si es en el entorno familiar tampoco, pero la realidad es que lo hemos puesto a disposición de la justicia en forma casi inmediata al momento de que nos ordenaron que se haga la detención. ¿Conveniente al momento de, si bien fue en la vía pública, al momento de la detención? En el momento de la detención, bueno, en principio el operativo se realiza con total normalidad, primero se lo buscó, una vez que se lo localizó, se le explicó cuál era la situación, se lo trasladó a esta jefatura y se lo ha notificado de los derechos, es así que bueno, ha firmado en conformidad y bueno, tendrá que responder con su abogado defensor en la sede de Tribunalicia. Gracias.